El 28 de julio dejaremos claro que nuestra dignidad no se pisoteará más. Fueron las palabras que emitió el candidato presidencial Edmundo González Urrutia hacia los pensionados. Estimados compañeros y compañeras, quiero expresarle mi más profundo compromiso en la solución de los enormes problemas que están viviendo los venezolanos que hemos dedicado nuestras vidas a la construcción de una Venezuela de progreso. Como he dicho en repetidas oportunidades, tengo un compromiso profundo con la justicia social. Desde el primer día de mi gobierno, esta injusta situación la vamos a enfrentar. En especial, mi compromiso con cada uno de ustedes es la dignificación de la verdad de todos los juridados de este país. Ustedes son la imagen del esfuerzo, del sudor que ha hecho pesar, a pesar de haber tenido el peor de los gobiernos de nuestra historia. Y que podamos seguir sintiendo esperanzas. No es solo absolutamente injusto que las pensiones lleguen a 5 dólares visuales. También la soledad a la que nos han forzado, separándonos de nuestros hijos y nietos, expulsándolos a buscar una vida mejor y a ayudarnos en nuestro país. Esta situación tiene un único responsable y ustedes saben perfectamente quién es. Un poder que desprecia a quienes aportamos la experiencia no merece estar ni un día más al frente de la construcción de la Venezuela. Antes de que esta pesadilla hubiese llegado, en nuestra amada Venezuela, el pensionado era alguien que adoptaba el futuro de esa experiencia en calma, con tranquilidad, disfrutando de su familia, de sus nietos, de sus hijos. Pero ahora no. En Venezuela la humillación a los jubilados es algo que debemos cambiar urgentemente. Estar jubilados es una mústera. No podemos permitir que después de tantos años de trabajo, de trabajo sostenido, de esfuerzo, de sacrificio, no se encuentre en la paz del trabajo hecho. Esto es algo que debemos cambiar urgentemente. A eso me comprometo. El candidato presidencial unitario, Edmundo González Surrutia, sostuvo este martes un encuentro con jubilados y pensionados en la Universidad Central de Venezuela, donde llamó a votar el 28 de julio para dejar claro que nuestra dignidad no se pisotea más. En el encuentro del que participaron cientos de adultos mayores, González Surrutia expresó su más profundo compromiso en la solución de los enormes problemas que están viviendo los venezolanos que hemos dedicado nuestra vida a la construcción de una Venezuela en progreso. Tengo un compromiso profundo con la justicia social. Desde el primer día de mi gobierno, esta injusta situación la vamos a enfrentar. Edmundo ratificó su compromiso con la dignificación de la vida de todos los jubilados de este país al destacar que son la imagen del gran esfuerzo. El abanderado opositor afirmó que no solo es injusto que las pensiones lleguen a tres dólares mensuales, también la soledad a la que nos han forzado, separándonos de nuestros hijos y nietos, expulsándolos a buscar una vida mejor y así ayudarnos en nuestro camino. Esta situación tiene un único responsable, dijo en referencia a Nicolás Maduro. En este sentido sentenció que un poder que desprecia a quienes aportamos la experiencia no merece estar un día más frente a la conducción del país. Recordó que en la Venezuela democrática el pensionado afronta el futuro en el calma, con la tranquilidad, disfrutando de sus familias, de sus nietos y sus hijos. Pero ahora eso ya se acabó. La humillación a los jubilados es algo que debemos cambiar urgentemente, subrayó al firmar que en la actualidad estar jubilado es una agonía. No podemos permitir que después de tantos años de trabajo sostenido, de esfuerzo, de sacrificio, no se encuentre la paz del trabajo hecho. Esto es algo que debemos cambiar urgentemente. A eso me comprometo, lo vamos a lograr. Eso lo lograremos con una pensión que nos permita vivir en dignidad, que nos permita afrontar el futuro como lo merece una persona que entregó lo mejor de su vida al trabajo honesto, expresó. Palabras muy ciertas del candidato Edmundo González Urrutia. Es lamentable que muchos ancianos hoy en día ni siquiera les alcanza para comprar una medicina. La triste realidad de un país lleno de petróleo, con mucho oro, con muchos recursos minerales, y que por un cuento que ellos se han creado, tengan a los venezolanos y en especial a los ancianos que entregaron toda su vida trabajando, cotizando, para que hoy les hayan robado sus sueños y sus últimos días de felicidad. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Por favor, dale like, comparte, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Acciona la campanita para que así seas uno de los primeros en enterarte cuando suba contenidos aquí en Opinando Libremente, en tu plataforma de YouTube. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!